hola a todos como están aquí richard de petro noticias con un nuevo vídeo en esta ocasión vengo a traerles una nueva promoción que tiene con market cap un nuevo airdrop con lo que sería el oasis protocol para obtener rose justamente lo tienen aquí arriba donde estoy señalando con el mouse con el cursor van a obtener rose al completar las respuestas que les voy a mostrar en este vídeo así que sin más preámbulos vamos allá sin antes recordarte por supuesto que por favor suscríbete si aún no lo has hecho haciendo clic en el botón suscribirse activando las notificaciones y dale me gusta a este vídeo ahora mismo para saber la respectividad si te gustó no te gustó y comenta si pudiste hacer los pasos correctamente de este vídeo que te voy a mostrar justamente ahora así que ahora sí sin más preámbulos vamos allá bien estamos en el portal principal de coin market cap sabemos que es la página de seguimiento de cripto monedas por excelencia la primera la más grande hasta ahora hay otras pero prefiero con market cap ahí vamos a entrar lo primero que tienes que hacer es registrarte en esta página si aún no lo has hecho si aún no está registrado en esta página de coin market cap aquí en la descripción de este vídeo te dejo el enlace para que lo hagas en mi enlace de referido yo ustedes no van a perder nada es un enlace referido para que me permite ganar una pequeña comisión en lo que sería diamantes que es algo interesante que te va a mostrar un poquito más adelante simplemente usa ese enlace de referidos te registras con un correo una contraseña y listo muy sencillo yo ya estoy registrado así que voy a iniciar sesiones bien una vez ya estamos aquí ya acabo iniciar sesión con mi usuario vamos a ir la parte superior y en productos vamos a ir al apartado que dice eran cripto o ganar cripto y hacemos clic allí se nos abre una nueva ventana y en la parte inferior vamos bajando y vemos en la campaña que está actualmente en vivo dice campaña está activa está en vivo que es oasis network ok con el toque rose ok vamos a ingresar en rose oasis network es una cadena de bloques que permite afianzar un poco más incrementar mucho más lo que sería la privacidad en las de file ok en las tías también es bastante interesante según este vídeo ahora le quedan unos cinco días de promoción pueden ingresar contestar las preguntas que les voy a mostrar actualmente simplemente son cinco lecciones ok cuatro realmente y vamos a ingresar en donde en el apartado leer more o aprender más hacemos clic allí una vez allí simplemente se nos van a mostrar diferentes lecciones 1 2 3 4 en este caso y vamos a tener que verlas una por una solamente son vídeos muy cortitos como pueden observar vídeos que duran aproximadamente unos dos minutos unos vídeos que duran dos minutos y que nos explican de qué trata oasis network yo les recomiendo que lo lea que que vean los vídeos perdón que lean la descripción que está justamente en la parte inferior para que sepan bien de qué trata oasis network que es bastante interesante es una tecnología bastante vanguardista la que tiene oasis network así que recomiendo ver los tutoriales que están aquí o las pequeñas reseñas de lo cómo funciona este oasis network de una vez que estén preparados y ya luego que hayan visto la lección número 4 vamos a esperar que ahora van a ir a la parte derecha y van a ver que dice take the quiz toma el examen simplemente tomamos el examen vamos a una página de alexandría donde están los detalles de todo la de toda la campaña que van a repartir 180 mil dólares en token oasis ok en el token rose perdón 571 mil 257 rose realmente son los que se van a repartir y a cada uno le van a tocar 10 dólares en este toque y 50 diamantes para cada persona que acierte totalmente todas las respuestas que son diamantes simplemente vamos a ir a la parte principal y vamos a ir directamente al apartado de diamantes este que está aquí este diamante simplemente nos va a servir para ir recolectando cada día que entremos religiosamente a la página y el coin market cap vamos al diamante vamos coleccionar diamantes resolvemos el captcha tan sencillo como deslizar aquí resolver el puzzle del captcha y ya obtenemos 10 diamantes hacemos eso todos los días y vamos a poder luego comprar con nuestro diamantes en el apartado de rewards nft por ejemplo este nft va está a punto de salir le quedan unas 15 horas aproximadamente y cuesta 800 diamantes yo tengo mil 710 me alcanza para comprarlos hay 20 mil disponibles cuando ya salga esto se acaba solamente en unos minutos vemos que anteriormente han existido otros tipos de nft disponibles unos que valen más que otros por supuesto eso depende de la rareza de el nft y vas a poder monetizar esos diamantes muy muy fácilmente pero seguimos con la campaña de el protocol de oasis protocol les estaba diciendo que una vez que bajamos un poco más simplemente vamos a responder estas preguntas que van a aparecer aquí simplemente hacemos clic en iniciar respondemos y resolvemos el captcha de que no somos un robot hacemos siguiente aceptamos las condiciones de esta promoción leemos que que cuidadosamente las reglas para poder utilizar estas opciones decimos que si colocamos el correo electrónico con que estamos registrados en coinmarketcap colocamos nuestro id de vainas si no tienes vainas cuenta en vainas puedes usar el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo es un enlace de referidos por supuesto vas a obtener descuento en comisiones de trading de por vida un 10% de descuento en comisiones de por bien si te registras con el enlace que tienes aquí debajo si está registrado simplemente escribe tu user id aquí justamente si no sabes dónde está tu user id o tu identificación de usuario simplemente haz clic aquí te va a aparecer la foto de cómo ubicar tu usuario continuamos y empieza y empezamos con las respuestas simplemente que es oasis protocolo esta sería la primera pregunta una capa 1 escalable de la blog change y que puede expandirse que se expande hacia las de alas de five más allá para los early adopters porque oasis es ideal para las de fight simplemente todas las respuestas son correctas así que serían todas las anteriores cuál es el toque en cuál es el límite de el total del supply del rose toquen entre esas sería 10 millones en total para que es usado el toque rose este sería esta respuesta para staking y asegurar más la red que es yusu swap este es el primer dex de la comunidad desarrollado en oasis quienes son algunos de los que realmente están soportando haciendo e invirtiendo en este ecosistema por ejemplo puede ser pantera y cuál es la privacidad que preserva realmente oasis y que ese sería la segunda esta que está aquí confidential computation que es emerald este sería una máquina virtual compatible con para time si vieron pueden ver que es realmente lo que sería y debemos crear una cartera de rose debemos ir simplemente hacernos clic aquí para crear una nueva cartera crea tu oasis wallet crear una nueva wallet salvamos nuestra frase semilla debemos salvar salvarla hacemos clic en que hemos salvado nuestra wallet y decimos que vamos a abrir nuestra wallet es que tenemos que escribir en los números de las cuales que nos están solicitando sería el 12 18 el número 24 aunque aquí tenemos que escribir las 12 las 24 palabras realmente y ya tenemos nuestra cartera billetera de oasis protocolo simplemente hacemos clic en oasis aquí en la parte superior para poder copiar nuestra dirección o también la copiamos así y continuamos antes de finalizar quiero hablarles también sobre una plataforma que nos permite tener también una billetera virtual bastante interesante eso es yo hotler yo hotler es una plataforma de inversión en la cual puedes obtener préstamos y también puedes guardar tus usb para generar intereses de forma pasiva bastante interesante y es bastante útil recordarte que hay una nueva promoción en la cual ellos han añadido unos tokens bastante interesantes unas cripto monedas que serían gala y luvium axe infinity sandbox y descentraland en la cual tienen aumentando un 30 por ciento de interés anualizado en comparación con las otras si revisamos las otras tienen un 12 por ciento por ejemplo para teter que las que más pagan 12 por ciento para h usb packs dólar tru usb son las que tienen tasas de interés bastante alta anualizado por cierto pero estas son las que tienen por promoción durante este mes de marzo era un 30 por ciento de interés anualizado si mantienes añades tú que tus cripto monedas de gala y luvium axe infinity sandbox y descentraland aquí y vas a obtener esa ganancia de forma pasiva al 30 por ciento anualizado también recuerda te recuerdo que tienen este producto se llama multijote ok en el cual vas a poder hacer tu apuesta en los futuros en diferentes cripto monedas si van a la baja si van a la alta también vas a poder decidir el apalancamiento pues solamente por ejemplo ingresar 200 dólares y aquí dices el apalancamiento que vas a decidir aquí yo recomiendo de 4 a 10 x normalmente inicias y para que pueda incrementarse en el caso que acabamos de decir que va a la alza esperamos que vaya la alza cerramos la operación y obtenemos ganancias es un que este es un producto que es de alto riesgo recuerda que si la tendencia va en contrario a lo que tú realmente estás apostando puedes verte perjudicado pero por supuesto tienes que aprender también tienen préstamos en la cual puedes obtener un préstamo con un colateral por supuesto una garantía en este caso vamos a suponer que tengo una garantía 0,5 puedo tener 18 mil 322 de usd al instante en este caso yo voy a decir que quiero usd vamos a tener esto al instante con diferentes planes de inversión y eso también está muy bien explicado en mi vídeo anterior sobre youtube hotler así que te recomiendo esta plataforma en la cual puedes mantener tus criptos trabajando por ti tu stablecoins trabajan por ti en esta plataforma también puedes obtener ganancias con tus criptomonedas estables y las recientemente que te acabo de nombrar gala y luvium axie infinity de sandbox y descentraland que acaban de ser añadidas con un porcentaje bastante interesante del 25 y 30 por ciento de interés anualizado ahora falta el último paso de oasis network tan sencillo como irse directamente a watch list hay que añadir esta lista de seguimiento simplemente veremos nuestro coin market cap abrimos el watch list aquí añadimos a rose aquí está oasis network para añadirla a nuestra lista de seguimiento simplemente hacemos clic justamente aquí en esta estrellita una vez que está añadida nos vamos a nuestro watch list y compartimos nuestro enlace simplemente haciendo clic en share copiamos este enlace y lo pegamos justamente aquí lo enviamos y ya estaría listo todo este procedimiento de la para poder obtener este airdrop de oasis network y resolvemos el captcha enviamos la información y ya está listo ya hemos respondido todas las preguntas espero que te sirvan estas respuestas estas son las respuestas que yo considero que son correctas cada quien se hace responsable de investigar por cierto esta plataforma para poder responder correctamente yo considero que son correctas aunque no soy infalible por supuesto bien espero que te haya gustado este vídeo que hayas aprendido sobre oasis network y sobre su plataforma bastante interesante en esta blockchain que asegura bastante todo lo que sería la nueva de file así que bien espero que te haya gustado el vídeo recuerda que si aún no estás suscrito suscríbete a este canal haciendo clic en botón suscribirse justamente aquí debajo de este vídeo también activa las notificaciones y dale me gusta y comentas que te pareció el vídeo así que muchas gracias por ver un saludo a todos y y y y y y